El telescopio James Webb acaba de enviar un mensaje impactante que ha dejado a todos los científicos de la NASA, el silencio. El mayor telescopio óptico del espacio ha estado observando diferentes componentes de nuestro vasto universo durante años, revelando diversos fenómenos. Sin embargo, la imagen reciente que ha enviado ha provocado una gran conmoción en el mundo de la ciencia y la astronomía. ¿Qué imagen aterradora ha capturado el telescopio James Webb? ¿Podría haber fotografiado una nave extraterrestre en los confines del espacio? Acompáñanos, mientras exploramos las nuevas imágenes terroríficas que el telescopio James Webb acaba de revelar. Imágenes que nunca antes habíamos presenciado. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. El telescopio James Webb de la NASA, cuyo costo ascendió a 10 mil millones de dólares, fue lanzado desde el puerto espacial europeo en la Guyana francesa. Una vez llegó a su nuevo hogar cósmico, este observatorio infrarrojo ha proporcionado vistas impresionantes del cosmos a científicos y astrónomos. Siendo el telescopio espacial más grande y avanzado hasta la fecha, los científicos se emocionaron al ver las primeras imágenes científicas capturadas por el telescopio. Sin embargo, lo que vieron casi los dejó petrificados. Cuando el James Webb dirigió sus instrumentos hacia los icónicos pilares de la creación, capturó las famosas nubes de polvo con un detalle increíble. Estos pilares se encuentran en la constelación de Serpens, a unos 7000 años luz de distancia de la Tierra. Los pilares de la creación son parte de la nebulosa del Águila, grandes nubes de gas y polvo que fueron fotografiadas inicialmente por el telescopio espacial Hubble en el año 1995. Desde entonces, se ha revelado la extraordinaria belleza de los pilares de la creación. La nueva fotografía capturada por el telescopio James Webb revela los pilares de la creación con un detalle aún mayor. Se pueden apreciar varias estrellas que no eran visibles en la imagen anterior, capturada por el Hubble, algunas de las cuales se formaron hace solo unos cientos de miles de años. Esto representa una base científico notable, pero al reflexionar no se puede afirmar con certeza si son construcciones directas de extraterrestres. El telescopio espacial James Webb también ha explorado el llamado Cúmulo de Pandora en una imagen asombrosa, tomando como referencia la mitología griega de Pandora, cuya curiosidad condujo a la apertura de un recipiente que liberó todos los males y las penurias en el mundo. La analogía se aplica aquí. Sin embargo, en este caso, el telescopio James Webb ha hecho algo similar al enfocarse en una región específica del espacio denominada Cúmulo de Pandora, una idea predicha por Albert Einstein en 1915. Estas nuevas imágenes dejaron perplejos a los científicos, ya que revelaron detalles que desconocían en esta región del espacio. Sin embargo, es importante destacar que esta zona espacial tiene un nombre formal conocido como Avel 2744, que forma parte del Cúmulo de Pandora. Este cúmulo surge de la observación de una variedad de estructuras distintas en su interior. Lo fascinante de esta imagen es que ya se había observado anteriormente, pero solo se había estudiado el núcleo central del espacio mediante el telescopio espacial Hubble. Esto implica que aún quedan muchos secretos significativos por descubrir en esta intrigante región del espacio. Hasta que James Webb dirigió sus poderosos instrumentos infrarrojos hacia la zona para observar el Cúmulo de Pandora, el equipo de observación empleó el espectrógrafo de infrarrojo cercano del Gran Telescopio y la cámara de infrarrojo cercano como parte del programa de observaciones a gran profundidad. Antes de la época de la ionización, se tomaron cuatro instantáneas que luego fueron combinadas en una imagen panorámica. Esta imagen panorámica reveló aproximadamente 50.000 fuentes de luz infrarroja en el Cúmulo de Pandora, que se encuentra a unos 3.500 millones de años luz de distancia. La imagen capturada por el telescopio James Webb logró un impresionante equilibrio entre profundidad y amplitud, lo que podría cambiar nuestra percepción de la evolución galáctica. Un aspecto destacado de la imagen es una estrella brillante en primer plano de la Vía Láctea, con picos de difracción únicos producidos por el telescopio James Webb. También se pueden apreciar fuentes brillantes de luz blanca, rodeadas por un resplandor nebuloso, que corresponden a galaxias mucho más distantes dentro del Cúmulo de Pandora. Aunque la tecnología desarrollada por el ser humano es crucial para la observación de este cúmulo de galaxias, los astrónomos también se basaron en un fenómeno natural propuesto por Albert Einstein, en su teoría de la gravedad conocida como Relatividad General, publicada en 1915. Además de los fascinantes descubrimientos que entusiasman a científicos y astrónomos, el telescopio James Webb ha capturado fenómenos espaciales extraños, que incluso los científicos no pueden explicar por completo. Uno de estos enigmas son los misteriosos anillos concéntricos encontrados alrededor de una estrella distante que aún no han sido plenamente comprendidos por los astrónomos. La imagen, que fue publicada en Twitter por una científica ciudadana, lo que generó un torrente de comentarios y debate entre la comunidad de usuarios, la imagen mostraba una estrella llamada WR140, rodeada por círculos regulares similares a ondas que se desvanecían gradualmente. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que los círculos no eran perfectamente redondos, sino que tenían una apariencia algo cuadrada. Esto inmediatamente dio lugar a teorías sobre un posible origen extraterrestre. Sin embargo, algunos científicos argumentaron que se trata simplemente de la naturaleza realizando algo que parece imposible cuando se observa desde un solo punto de vista. A veces, fenómenos naturales pueden parecer extraordinarios desde ciertas perspectivas, pero tienen explicaciones simples. No obstante, las interrogantes persisten. ¿Por qué tienen esa forma en particular? ¿Y por qué son tan regulares? Estas cuestiones han inquietado a científicos como Smith, quien no fue el único preocupado por estas imágenes desconcertantes. Marx, un científico interdisciplinario del grupo de trabajo científico de Jake, juez y asesor científico de la Agencia Espacial Europea, calificó la característica de descabellada en un hilo de Twitter. Explicó que la estructura azul de seis puntas es un artefacto debido a la difracción óptica de la brillante estrella WR140 en la imagen. Sin embargo, señaló que la curvatura roja es real y representa una serie de caparazones alrededor de WR140 en el espacio. Aunque se espera que la NASA tenga algo que decirles respecto, se espera que se pronuncien pronto. En general, las estrellas jóvenes suelen brillar con un color azul intenso, mientras que con el paso del tiempo adquieren un brillo más rojizo a medida que consumen su combustible y se enfrían. Los astrónomos no esperaban ver estrellas rojas viejas en la galaxia antigua, para la cual se construyó el telescopio Jace Webb. Tampoco esperaban encontrar galaxias más masivas, que podrían ser hasta mil millones de veces más masivas que el Sol. Estos puntos rojos, revelados en las imágenes capturadas por el telescopio Jace Webb, parecen ser 50 veces más masivos que eso, según lo expresado por Joel Leja. Las galaxias más masivas de nuestra muestra se estima que tienen masas entre 2 y 4 veces inferiores a la de nuestra Vía Láctea. Este descubrimiento resultó asombroso, ya que encontraron galaxias tan masivas como la nuestra cuando el universo tenía solo el 3% de su edad actual. Leia también mencionó que antes de que los astrónomos comiencen a reescribir las teorías cosmológicas para explicar cómo estas galaxias se juntaron tan rápidamente después del Big Bang, deberán asegurarse de que los extraños puntos rojos que están observando no sean otra cosa. Sin embargo, la mayoría de las exploraciones alternativas también requerirán conceptos totalmente nuevos. Por ejemplo, las estrellas del universo primitivo podrían emitir luz de forma exótica debido a la falta de elementos pesados, lo cual no estamos incorporando en nuestros modelos. Las imágenes que revelaron estas desconcertantes galaxias fueron obtenidas por la Cámara del Infrarrojo Cercano de Webb como parte del Programa de Ciencia de Liberación Temprana de la Evolución Cósmica. El equipo planea regresar pronto a estas galaxias y al espejo de huevas para obtener espectros de luz de puntos distantes. Los espectros descomponen la luz observada según su composición en longitudes de onda, revelando así las propiedades químicas y físicas de su fuente. Lo más importante es que los espectros proporcionan distancias muy precisas a estos objetos, afirma Leia. La distancia y la identidad de estos objetos están correlacionadas y si conocemos la distancia podemos precisar la identidad y viceversa. Un espectro nos dirá de forma bastante inmediata si nuestra hipótesis es correcta. Apenas seis meses después que el equipo de Webb hiciera públicas las primeras observaciones, los científicos se ven obligados a reescribir sus teorías sobre el universo primitivo. Observar el universo primitivo por primera vez nos llevó a encontrar algo tan inesperado que de hecho plantea problemas para la ciencia en general, ya que cuestiona todo el panorama de la formación temprana de las galaxias. Otra imagen asombrosa captada por el telescopio espacial James Webb muestra la galaxia fantasma, que parece un agujero de gusano girando ante nuestros ojos. Esta nueva imagen, basada en datos del espacio profundo, destaca los carriles de polvo de la galaxia NGC628 o la Messier 74, conocida como la espiral perfecta debido a su simetría. La galaxia fantasma es interesante desde el punto de vista científico debido al agujero negro de masa intermedia que los científicos creen que está en su núcleo. Aunque la galaxia fantasma ha sido fotografiada en numerosas ocasiones, incluyendo observatorios espaciales como el telescopio espacial Hubble y el Woodfield Infrared Service Explorer, las imágenes del web destacan debido al rango infrarrojo medio que revela el polvo cósmico, combinado con la potencia de su exclusivo espejo hexagonal de 18 segmentos y su ubicación en el espacio profundo. Los astrónomos que comparan los mapas del universo han descubierto algo impactante. Han encontrado el agujero negro más cercano a la Tierra que haya sido observado jamás y su impacto es impresionante. Hace algún tiempo, en el centro de una galaxia que no está muy lejos de la nuestra, un agujero negro de proporciones enormes destrozó una estrella. El estallido que hemos detectado recientemente en el centro de la galaxia NGC 7392 es el ejemplo más cercano hasta ahora de un evento llamado Disrupción de Marea, conocido como TDE por sus siglas en inglés. En este evento, una estrella es arrastrada y desgarrada por la inmensa fuerza gravitatoria de un agujero negro. Este agujero negro hambriento fue avistado a una distancia de aproximadamente 137 millones de años luz de la Tierra, lo que equivale a unas 35 millones de veces la distancia entre nosotros y Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Aunque parezca lejano, los astrónomos solo han observado alrededor de un centenar de estos fenómenos hasta ahora, y este en particular se encuentra cuatro veces más cerca que el TDE anterior, considerado como el más cercano a la Tierra. Los científicos detectan este TDE en el rango infrarrojo, una longitud de onda diferente a la mayoría de las detecciones convencionales de TDE, que suelen ocurrir en rayos X, luz ultravioleta y óptica. Esto sugiere que podrían haber ocurrido muchos eventos de este tipo en las proximidades sin que nos hayamos percatado. Si esto es cierto, ¿deberíamos preocuparnos? Aparte de este descubrimiento reciente, el telescopio James Webb ha encontrado un aterrador agujero negro supermasivo. Este agujero negro tiene una masa equivalente a 20 millones de veces la del Sol, y está generando la formación de nuevas estrellas a un ritmo sin precedentes. En lugar de destruir o devorar estrellas, está atravesando el gas que encuentra en su camino para desencadenar la formación de nuevas estrellas a lo largo de un estrecho pasaje. Esto técnicamente lo convierte en una especie de monstruo invisible en libertad, que se desplaza a través del espacio intergaláctico a una velocidad tan rápida que si estuviera en nuestro sistema solar, podría viajar desde la Tierra a la Luna en tan solo 14 minutos. Acompáñanos mientras exploramos estos increíbles descubrimientos realizados por el telescopio James Webb, y lo que podrían significar para nuestro futuro. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video, y activa la campana de notificaciones. Los comportamientos impredecibles de estos dos agujeros negros han dejado a la comunidad científica conmucionada y ha generado opiniones por parte de astrofísicos como Neil deGrasse Tyson acerca de estos descubrimientos recientes. En primer lugar, vamos a hablar del agujero negro cercano a nosotros que está destruyendo estrellas. Los agujeros negros pueden estar en dos estados, inactivos o activos. Un agujero negro inactivo es aquel que no emite radiación de alta energía debido a que no está interactuando con su entorno. El agujero negro en el centro de nuestra Vía Láctea, conocido como Sagitario A, se encuentra en estado inactivo. Y debemos estar agradecidos por ello. Sin embargo, este agujero negro que está destrozando estrellas ciertamente no está inactivo. Encontrar este TDE cercano implica que estadísticamente debe existir una gran cantidad de eventos similares que los métodos tradicionales no han sido detectados. Afirmó el astrónomo Christos Panayotou, autor principal del estudio y miembro del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en un comunicado. Esto significa que debemos buscarlos en el rango infrarrojo si queremos obtener una imagen completa de los agujeros negros y las galaxias en que residen. Los TDE descubiertos anteriormente se encontraron principalmente en galaxias catalogadas como verdes, las cuales no generan tantas estrellas como las galaxias azules, que son más activas, pero tampoco carecen completamente de formación estelar, como las galaxias rojas. Sin embargo, NFC 7392, la galaxia en la que se produjo este descubrimiento, es una galaxia azul que genera numerosas estrellas nuevas y produce una gran cantidad de polvo en el proceso. El polvo presente en el centro de la galaxia puede ocultar la visión del agujero negro supermasivo en la luz óptica y ultravioleta. Sin embargo, gracias a la luz infrarroja, los astrónomos pueden penetrar a través de ese polvo y observar lo que está sucediendo. Este descubrimiento sugiere que los astrónomos podrían buscar eventos de disrupción de marea también en el rango infrarrojo. Ahora, hablemos sobre ese agujero negro descontrolado que ha dejado a todos impactados. Este agujero negro supermasivo, con una masa equivalente a 20 millones de veces la del Sol, en lugar de devorar estrellas frente a él como un voraz depredador cósmico, está interactuando con el gas que tiene delante para desencadenar la formación de nuevas estrellas a lo largo de un pasaje estrecho. Creemos que lo que estamos presenciando es una estela detrás del agujero negro donde el gas se enfría y tiene la capacidad de formar estrellas. Estamos observando la formación de estrellas en la estela detrás del agujero negro, explica Peter Van Dockum de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. Es como la estela que se forma detrás de un barco, pero en este caso estamos viendo la estela detrás del agujero negro. Se espera que esta estela contenga muchas estrellas nuevas, ya que es casi la mitad de brillante que la galaxia huésped a la que está conectada. Debido a su naturaleza inusual, Van Dockum y su equipo llevaron a cabo observaciones adicionales utilizando los observatorios WM Keck en Hawái y describieron la estela de estrellas como sorprendentemente brillante y muy inusual. Este fenómeno intergaláctico es probablemente el resultado de múltiples fusiones de agujeros negros supermasivos. Los astrónomos sospechan que hace unos 50 millones de años dos galaxias se funcionaron, lo que unió sus agujeros negros supermasivos en el centro. Estos agujeros negros giraron alrededor uno del otro formando un sistema binario de agujeros negros. Posteriormente, una tercera galaxia con su propio agujero negro supermasivo se unió al sistema, siguiendo el dicho dos son compañía, tres son multitud. La interacción entre los tres agujeros negros creó una configuración caótica e inestable. Uno de los agujeros negros ganó impulso a expensa de los otros dos y fue eyectado de la galaxia anfitriona. Es posible que el binario original haya permanecido intacto, o que el nuevo agujero negro haya quedado intruso a uno de los dos agujeros negros originales y expulsado a su compañero anterior. Cuando el agujero negro individual se alejó en una dirección, los agujeros negros binarios salieron disparados en dirección opuesta. Hay una característica observable en el lado opuesto de la galaxia que posiblemente sea el agujero negro binario en fuga. Una prueba indirecta de esto es la ausencia de señales de un agujero negro activo en el núcleo de la galaxia. Tanto el telescopio espacial James Webb de la NASA como el observatorio de rayos X Chandra se utilizarán para confirmar la explicación de este agujero negro. Recientemente, el telescopio espacial James Webb ha detectado el agujero negro más antiguo del universo. Es como el progenitor de todos los agujeros negros. Un monstruo cósmico diez millones de veces más masivo que nuestro Sol. Que idealmente ni siquiera debería existir. Las potentes cámaras del telescopio espacial James Webb nos permiten observar el pasado, las etapas más tempranas del universo. Recientemente, ha descubierto las primeras galaxias que podrían obligarnos a reconsiderar y reevaluar nuestras teorías cosmológicas. Y así, se ha descubierto un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia en desarrollo, aproximadamente 570 millones de años después del inicio del universo. Este hallazgo demuestra una vez más la necesidad de revisar nuestras teorías actuales. Los astrónomos creen que incluso en épocas anteriores, los agujeros negros podrían haber existido en abundancia en el joven cosmos. El primer agujero negro supermasivo podría ser solo uno de los numerosos agujeros negros que se formaron y crecieron durante el amanecer cósmico. Después de millones de años desde el Big Bang, cuando el universo joven brilló durante mil millones de años, los agujeros negros se alimentaron hasta alcanzar el alcance cada vez más grande. Los astrónomos aún no saben con certeza por qué se formaron tantos agujeros negros ni cómo crecieron de manera tan significativa. El origen arrepentido de los agujeros negros en nuestro joven cosmos sigue siendo un misterio. Los astrónomos encontraron agujeros negros aún más jóvenes llamados primordiales que surgieron poco después o según algunas teorías incluso antes del Big Bang. La órbita actualizada del agujero negro ultramasivo ofrece pistas valiosas para desentrañar esta incógnita. Sin embargo, las preguntas sobre los agujeros negros a menudo permanecerán sin respuesta hasta ahora con la esperanza de que más observaciones y nuevas tecnologías arrojen luz sobre estos enigmas. El telescopio espacial romano Nancy Grace de la próxima NASA con su visión panorámica y la exquisita resolución de Hubble tienen el potencial de descubrir más de estas raras e improbables rayas estelares en diferentes regiones del universo. Con su capacidad como telescopio de sondeo, las observaciones del telescopio romano podrían brindar una mejor comprensión de la historia detrás de estas estructuras, superando las capacidades de los telescopios actuales. Las contribuciones de James Webb son significativas para nuestra comprensión del universo. Recientemente, ha revelado cientos de galaxias antiguas que podrían esperar los primeros miembros del universo, arrojando luz sobre la formación de las primeras galaxias y estrellas, demostrando una comprensión más profunda de los procesos cósmicos que dieron forma a nuestro cosmos actual. Sin embargo, el telescopio espacial James Webb no es solo una ventana al pasado. Su capacidad para predecir la evolución futura del cosmos lo convierte en una verdadera máquina del tiempo cósmico. Nos permite mirar hacia atrás hasta la primera luz del universo y trazar la evolución de las galaxias a lo largo del tiempo. Y adivinen qué. El James Webb acaba de hacer una revelación extraordinaria que ha dejado a toda la comunidad científica emocionada. Es como si este telescopio hubiera logrado abrir un antiguo libro polvoriento del universo, revelando cientos de galaxias extremadamente antiguas que existieron tan solo 600 millones de años después del Big Bang. Puede que 600 millones de años fuene como mucho, pero en términos cósmicos es probable que sea un abrir y cerrar de ojos. Imagínense que toda la historia del universo se pudiera resumir en una película de dos horas. Estas galaxias nos han mostrado lo que ocurrió en los primeros cinco minutos. Estas conclusiones son parte de un proyecto internacional llamado Estudio Extragaláctico Avanzado, que aprovecha las increíbles capacidades de observación de James Webb. Los científicos se han enfocado en dos áreas relativamente pequeñas del cielo, una apuntando hacia la constelación de la Osa Menor y otra hacia el cúmulo de Formax. Lo que se encuentra en estas dos áreas es absolutamente asombroso. Más de 700 galaxias jóvenes que nunca antes habían sido vistas por ojos humanos. Estas galaxias exhiben estructuras complejas y regiones activas de formación estelar. Kevin Hine, profesor asistente de investigación del Observatorio Stewart de Arizona y uno de los principales autores del estudio comparó este descubrimiento con las primeras escenas de una película sobre la vida del universo. Estas galaxias son las estrellas que inician el proceso de creación de elementos que eventualmente darían lugar a la complejidad que vemos en el mundo que nos rodea. Y aquí viene la parte realmente alucinante durante lo que podemos llamar los primeros cinco minutos de la vida del universo cuando tenía entre 370 y 650 millones de años. El equipo identificó la asombrosa cantidad de 717 de estas jóvenes galaxias. Este número superó las predicciones previas de los científicos. Detengámonos por un momento y reflexionemos. Estamos hablando de más de 700 galaxias cuando el universo aún estaba en su cuna cósmica. Es como si un puñado de niños de primaria se multiplicara de repente en todo un distrito escolar de la noche a la mañana. Pero espera, aún hay más. Estas no eran simplemente pequeñas galaxias. Cada una de ellas se extendía a lo largo de miles de años luz comparable al ancho de nuestra propia Vía Láctea. Estos infantes cósmicos ya estaban formando estructuras complejas y dando origen a estrellas en múltiples lugares. Es como si estas galaxias acabaran de salir y ya estuvieran avanzando a toda velocidad. Como dijo Heinlein antes de este descubrimiento, las primeras galaxias que podíamos observar parecían meras manchas, pero no se dejen engañar. Esas manchas en realidad representan millones o incluso miles de millones de estrellas en los albores del universo. Con las capacidades del telescopio Jace Webb hemos pasado de ver manchas indistintas a objetos extendidos con estructuras visibles como una foto borrosa que se enfoca de manera nítida. Las dos regiones específicas donde se ubican estas jóvenes galaxias tienen un nombre interesante. Se conocen colectivamente como la región del Buen Sur. Esta área del cielo no es nueva para los astrónomos. De hecho, ha sido ampliamente estudiada por casi todos los principales telescopios espaciales, incluyendo el telescopio espacial Hubble, el observatorio de rayos X Chandra e incluso el ya retirado telescopio espacial Spicer de la NASA. A pesar del escrutinio al que han sido sometidos estos trozos de cielo en la región del Buen Sur, resulta que el asombroso 93% de las galaxias observadas por el telescopio James Webb son completamente nuevas, nunca antes detectadas por otros instrumentos de alto persil. Imagina que el universo todavía guarda pacientemente estos secretos ocultos, esperando que nuestra tecnología avance lo suficiente para descubrirlos. es como encontrar un tesoro escondido en un lugar que creías conocer como la palma de tu mano. Como dijo Highland antes de este descubrimiento, lo que los astrónomos solían ver principalmente eran las celebridades del universo primitivo, los ejemplos más extremos y brillantes de galaxias. Pero los últimos hallazgos del telescopio James Webb nos permiten conocer a las personas comunes y corrientes del cosmos, por decirlo de alguna manera. Esas galaxias más comunes y cotidianas están forjando su camino en el universo en plena infancia. Puedes preguntarte ¿cómo ese caos polvoriento evolucionó para convertirse en el universo transparente que vemos hoy en día? Bueno, eso es algo que los científicos han estado tratando de comprender. Una de las principales teorías involucra una fase en la evolución del universo conocido como la epopeya de la reunificación. Se cree que esta fase comenzó aproximadamente 400 años después del Big Bang. En esta ocasión la primera generación de estrellas hizo su aparición. Estas no eran estrellas comunes y corrientes. Eran gigantes con masas de 30 a 300 veces la del Sol y millones de veces más brillantes. Estas estrellas masivas se descendieron por primera vez llenando el universo con su poderosa luz ultravioleta. La radiación de estas estrellas tuvo un impacto profundo. Desencadenó un proceso llamado reunificación donde los átomos de hidrógeno dispersos por todo el universo se dividieron en protones y electrones. Este proceso transformó el universo opaco y polvoriento en el universo transparente que conocemos hoy en día. Es como si el universo se hubiera quitado un par de gafas sucias y las hubiera cambiado por unas cristalinas. Este proceso significativo continuó durante aproximadamente mil millones de años después del Big Bang. Sin embargo, algunos astrónomos creen que podría haber otro protagonista importante en esta historia cósmica. Los astrónomos sugirieron que las emisiones provenientes de agujeros negros supermasivos similares al que se encuentra en el centro de nuestra Vía Láctea podrían haber actuado como una especie de faro para ayudar a las galaxias a escapar de la radiación ultravioleta. En caso de que esto sea cierto, estos agujeros negros podrían haber desempeñado un papel mucho más significativo en la evolución del cosmos de lo que se creía anteriormente. Espero que te haya gustado este video. Si es así, no olvides darle al botón de me gusta, comparte este video para que llegue a más gente y suscríbete al canal. Así no te perderás nuestros próximos videos.